Bésame mi amor Bésame mi amor que nadie como tú Ha podido mi alma enamorar Bésame otra vez que quiero amarte Con la fe de verte un diablo te Solo tú, solo tú, solo tú Me hiciste comprender Que tan solo a ti podía querer Bésame, bésame, bésame en un día extra Bésame, bésame, bésame hasta mañana Bésame, bésame, bésame en un día extra Bésame, bésame, bésame en un día extra Tú te irás como je de mañana Sin saber si vendrás otra vez Bésame, bésame en un día extra Bésame, bésame en un día extra Amar y enamorar Bésame otra vez Que quiero amarte Con la fe De verte un diablo o te Solo tú, solo tú, solo tú Me has visto y comprende Que tan si yo lo a ti Podía creer Bésame, bésame, bésame Nunca iba a estar Bésame, bésame, bésame Hasta mañana Adiós 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 Bésame, bésame, bésame Hasta mañana Bésame, bésame, bésame Muntilla Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Hasta mañana Adiós Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame Gracias.